Hola, ¿cómo están? Soy Paolo Luca y en este video vamos a explicarles dos acciones básicas para vincularnos como empleados a la empresa en la cual trabajamos en la red social de profesionales LinkedIn. El primer paso es acceder desde nuestro navegador a LinkedIn y una vez que ya estamos en la pantalla de inicio, como verán acá, de nuestro perfil, vamos a la parte superior derecha donde aparece nuestra imagen de perfil, le damos clic, vamos a ver perfil y una vez que estemos en esta pantalla vamos hacia abajo al apartado de experiencia, creamos o editamos el puesto que vamos a trabajar de la empresa. En este caso tomo este primero y en el campo nombre de la empresa lo que tenemos que ver y estar atentos o hacer es vincular correctamente la empresa en la cual trabajamos. En este caso vamos a borrar y escribir de nuevo el nombre de la empresa y pueden observar que aparece el nombre de la empresa a que se dedica su breve descripción y el icono que la representa, su logo. Vamos a hacer otra búsqueda porque puede aparecer también y por esto este ejemplo que voy a dar ahora que no se muestre o no podamos buscarla como el nombre en que aparece correctamente, verdaderamente. En este caso vamos a buscar Instituto SER que para que nos aparezca en el buscador en este campo hay que escribir SER Medical Research. De ese modo nos aparece el nombre de la institución de la empresa, el rubro en el cual se desarrolla y el icono. Una vez que lo encontramos, hacemos clic y damos a guardar. Vamos a volver al original. Vemos que aparezca. Esperamos unos segundos hasta que aparezca. Eso depende de la conexión a internet. Le damos clic. Una vez que vemos que queda el icono y el nombre correcto, esto no debemos tocarlo, vamos a guardar. Una vez guardado, vamos a la segunda acción que es colocar el correo electrónico corporativo institucional que nos vincula a la empresa también de otra manera. Bien. Es una manera de verificar que nosotros pertenecemos o estamos vinculados de alguna forma a la empresa. Tenemos que de nuevo hacer clic en el nombre nuestro o mejor dicho en la imagen de perfil. Y en este caso vamos a ajustes y privacidad. Se nos abre otra pestaña. Esperamos que cargue. Una vez que cargó, vamos a la segunda opción de la columna izquierda que dice inicio de sesión y seguridad. Y en direcciones de email. Hacemos un clic. Vemos que aparece un correo electrónico principal. Si no es el de la empresa, lo añadimos. ¿Cómo lo añadimos? Hacemos clic en este botón. Vamos a escribirlo. Colocamos la contraseña nuestra de LinkedIn. Y damos a enviar. Una vez que avanzamos en ese paso, nos va a pedir que hagamos clic en el enlace de verificación que se envió a esa casilla de correo. Así que vamos a nuestro correo. Actualizamos. Accedemos al correo que nos debió llegar de LinkedIn. Dentro del mensaje nos aparece un link que es el que tenemos que hacer clic para poder verificar que recibimos ese correo y que LinkedIn pueda dar cuenta que gestionamos esa cuenta de email de la empresa. Es decir, corporativa, ¿no? El nombre arroba, el nombre de la empresa, punto com, punto aro, punto com. Hacemos clic. Se nos abre una nueva pestaña. Tenemos que iniciar sesión. Y una vez que ingresamos nuevamente a LinkedIn, podemos chequear, revisar, que el correo esté verificado. Vamos nuevamente a los ajustes. Se nos abre una nueva pestaña. Volvemos a inicio de sesión y seguridad. Direcciones de email. Y podemos corroborar que el correo ya fue verificado. Bien, una vez que nosotros podemos verificar esto, volvemos a LinkedIn. Vamos a buscar la empresa. Hacemos clic. Clic a ver página. Y en la página de la empresa podremos ver una pestaña que directamente se nos abre que se llama mi empresa y podemos ver contenido de compañeros, que es tendencia, como dice en este apartado. Eso ya da cuenta que estamos dentro de la comunidad de los empleados de la empresa y también podemos chequear en la pestaña personas buscándonos por nuestro nombre. Escribimos nuestro nombre. Damos Enter. Y si bajamos, vemos que aparece nuestra tarjeta de contacto. Entonces, vamos a hablar. Gracias.